El contratista encargado de la construcción del mirador del exeomo en el departamento del Cesar ha solicitado una adición presupuestal por encima de los mil millones de pesos para llevar a cabo obras complementarias en el proyecto. Esta petición ha generado malestar entre los ciudadanos, quienes ven con preocupación que las adiciones se hayan convertido en una práctica común en las obras públicas. El secretario de infraestructura del Cesar, Jorge Mestre, explicó que a pesar de la solicitud del contratista, la gobernadora del departamento del Cesar ha decidido no aprobar la adición presupuestal, indicando que la obra debe ejecutarse según lo acordado inicialmente. Mestre también destacó que el proyecto original contempla la construcción de escalinatas, un acceso al mirador, una capilla, una cafetería, una bodega, un tanque de almacenamiento de agua potable, entre otras obras complementarias. A pesar de la decisión de la gobernadora, Mestre reconoció las dificultades logísticas que ha enfrentado el proyecto. El contratista ha evidenciado que se requiere algunas mejoras para poder continuar la ejecución y que sea un proyecto exitoso totalmente. Sin embargo, la decisión que se ha tomado es que nos vamos con la contractual, realizaremos la obra tal como fue concebida y en ese sentido nosotros procederemos de conformidad. La solicitud de adición presupuestal por parte del contratista y la decisión de la gobernadora han generado un debate en la opinión pública sobre la transparencia y la gestión de recursos en las obras públicas del departamento.